¡Hola! Soy Verbs Arenas y esto es... ¡Hola mis portuguitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien y preparados para este gran video. Como ya vieron en el título, les voy a enseñar la organización de mi escritorio y algunos tips que yo he aprendido a lo largo para que te vayas súper bien en las clases en línea. Yo sé que es difícil y que pues la nueva normalidad está un poco rara, pero estoy segura que te van a servir y te van a ayudar de mucho. Así que vámonos con el video. 1. Organiza y limpia tu espacio. Este punto es súper importante y yo lo consideraría el primero porque tenemos que tener un escritorio libre de mil cosas. Por ejemplo, aquí que tenía una bolsa de dulces, la verdad es que no lo había visto y no lo había tirado y pues eso está súper fatal. Yo soy muy desorganizada y de la nada se me empieza a acumular y acumular y acumular. Entonces, te recomiendo que procures diario acomodar lo que desacomodaste. Por ejemplo, aquí si tienes hojas sueltas, a mí me encanta usar estas carpetitas con un broche en la parte de arriba y así ya no andan sueltas por todo, todo el escritorio y además las tienes tú ya organizadas en un solo lugar. 2. Usa contenedores o cajitas. Yo te recomiendo usar de estas, por ejemplo, una es de madera y una es de plástico, la que te acomode mejor y esto nos va a ayudar muchísimo a condensar como los objetos en un solo lugar. Te recomiendo que un día antes pongas los libros y cuadernos de las materias que vas a llevar. También tengo un contenedor especial para los cables y cositas que uso de mi cámara. Ten en la mano siempre también unos post-its o notitas donde puedas poner cosas urgentes o pendientes. 3. También usa portalápices. Yo tengo este metalito y ahí es donde pongo todos los materiales que son como los esenciales y los básicos que yo ocupo. En este caso te voy a enseñar rapidísimo cuáles son los que tengo. El primero es este brush pen que es como para hacer títulos grandes. Después tengo este otro brush pen pero más chiquito para los subtítulos y una pluma para el cuerpo de texto. También siempre tengo estos dos blancos para hacer detallitos en las diferentes texturas como craft o las hojas de colores. 4. Checa tu iluminación. Si en tu espacio de trabajo estás en contacto directo con la luz natural, pues la verdad eso sería lo ideal. Pero por ejemplo, como a mí me pasa, yo estoy en una esquina y la verdad no me entra nada, nada de luz. Entonces te recomiendo que pongas una lámpara. Yo si me lo pongo directo a mí, pues me deslumbra y no está tan padre. Pero si la luz la dirijo a una pared blanca, va a iluminar todo el espacio y también le va a ayudar a tus ojitos a no cansarse. 5. Tiene un pizarrón para pendientes. La verdad es que me encantan los pizarrones. Atrás de mi computadora tengo uno grande y tengo también este chiquito que este yo ya lo compré así, ya venía con las divisiones de los días y tú nada más llenas el mes y los números. No se fijen, pero me equivoqué en los números. Lo bueno es que se puede borrar muy fácil. Te dejo también abajo los enlaces porque creo que este lo compré en Amazon. 6. ¿No tienes uno? Hazlo tú mismo. Hacer un pizarrón la verdad es que es súper fácil. Por ejemplo, aquí voy a tomar dos hojas blancas, una de color y papel kraft nada más para darle textura. También unos plumones y lo más importante es un papel autoadherible o una mica. De estos que parecen como una cinta adhesiva gigantesca. Vamos a hacer el diseño. Aquí lo que voy a hacer es dejar un marco en la parte izquierda y en la parte de abajo de aproximadamente un centímetro y medio. En la parte de arriba voy a dejar tres centímetros. Y ahora voy a dividir en partes iguales. Tiene que quedar una cuadrícula de siete cuadritos horizontalmente y de cinco hacia abajo. Las medidas que yo estoy ocupando para cada cuadrado son de 4.5 centímetros. Cuando termines de trazar se tiene que ver así. Acuérdate que son siete cuadritos horizontalmente y cinco vertical. Con el margen de la izquierda y abajo de 1.5 y el margen de arriba de 3 centímetros. Remárcalo con un plumón permanente negro y en la parte de arriba vamos a poner los días de la semana. Yo siempre empiezo la semana con el día domingo. En la parte de arriba vamos a poner la palabra mes, dos puntos y una línea. Así que tú cada mes vas a ir llenando eso. En la parte de derecha que me sobró espacio voy a pegar un poquito de textura. Puse el papel kraft y una hoja de color. Y ahí le puedes poner obviamente lo que quieras. Yo puse pendientes y fechas importantes. Para que se viera más bonito, nada más estoy trozando con lápiz unas plantitas, las remarqué con plumón negro y listo. Cuando ya te sientas a gusto con tu diseño vamos a poner la mica encima. Te recomiendo que pongas la mica boca abajo y de ahí vayas pegando la hoja. Te recomiendo que lo hagas de arriba, alinea súper súper bien la parte de arriba y de ahí velo pegando suavemente hacia abajo. Así vas a evitar que hayan burbujas. Después pega la siguiente hoja con el mismo procedimiento, también cuidando que del lado derecho estén juntitas. Y cuando termines vamos a cortar todo el excedente. Te debería de quedar algo así. Y listo, ya quedó tu pizarrón casero. Obviamente tienes que usar un plumón especial para pizarrón blanco, así que ya puedes llenar el mes, los numeritos y puedes poner también en la parte de derecha tus notas y tus pendientes. Lo súper cool es que obviamente funciona literalmente como un pizarrón. Puedes borrar el plumón súper fácil y la verdad queda genial. Lo puedes pegar en una pared o inclusive le puedes poner un portarretratos. 7. La postura lo es todo. La postura, mis queridos hijos bartistas, es muy muy importante en las clases en línea. Esto es porque pasamos mucho tiempo aquí y la verdad es que sí cansa y tu cuerpo se cansa. Entonces aquí te voy a dar unos tips súper súper rápidos para mejorarla. Obviamente te recomiendo que tengas una silla de estas porque generalmente pues la ergonometría es mucho mejor. O sea, tiene el respaldo, por ejemplo, esta que está un poquito como, ya vieron, como curveada. Entonces esto permite que tu espalda baja descanse. Siempre tienes que sentarte hasta atrás, o sea, hasta atrás de la silla. Todas las pompitas bien atrás. Después tus pies siempre tienen que estar pues a 90 grados, pero que tú te sientas a gusto. Y la computadora o el monitor o la laptop o lo que tengas en donde estés tomando las clases. Tiene que siempre estar a unos 40, 70 centímetros de tus ojos para que no se cansen. Eso es como lo ideal. Y también tiene que quedarte justo, o sea, por debajo de tu vista. Por ejemplo, si tu vista va por acá, tiene que estar un poquito abajo. Pero, por ejemplo, hay laptops o algo así que son más chiquitas que llegan como hasta por acá. Que obviamente estás así viéndolo y todavía con tu teclado y así viéndolo. Y vean la postura, está fatal. Entonces, por ejemplo, si en este caso tienes la laptop que estás así como chiquita viéndolo. Te recomiendo que pongas unos tres libros o una cajita para que la computadora esté a tu nivel de vista. Y esta es la posición que, a pesar de que sean horas y horas y horas, seguramente no te vas a cansar. Otro tip súper recomendable, por ejemplo, si estás aquí también tomando tu clase y escribiendo. Miren, aquí van a ver el ejemplo súper claro. Porque yo cuando escribo, yo no puedo escribir así toda parejita. O sea, obviamente me agacho. Y es por eso que estas sillas se las recomiendo porque tienen altura. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya me bajé toda. Y ahora sí, miren, ya vieron cómo ya no me agacho. Aquí yo ya puedo escribir súper bien. Y es más, también la computadora me queda a una perfecta altura. Entonces, siempre te recomiendo que veas esas pequeñas cosas. Pero de verdad, sí hacen una mejoría muy cañona. Porque no te cansas de la espalda, no te cansas del cuello. Y siempre estás en una posición adecuada. Bueno, artistas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Estos tips, la verdad, es que son buenísimos. Y estoy segura que te van a ayudar mucho en estas clases en línea. Y bueno, si te gustó este video, házmelo saber con un hermoso like. En la parte de abajo, en los comentarios, ponme qué otros videos te gustaría ver en este canal. Suscríbete también a la familia si todavía no eres parte. Y ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye.